Hola amigos, otro video. Me llegaron algunos mensajes preguntando sobre los armónicos. Y entonces quiero intentar hacer un pequeño video sobre qué son los armónicos y cómo se logra que sean la parte principal del sonido. Bueno, hay muchos que tienen este concepto de un sonido oscuro, un sonido con cuerpo, un sonido redondo que no es nada malo, pero hay mucha confusión en este concepto. Por ejemplo, lo común de producir un sonido oscuro es abrir, abrir los labios demasiado. Y el efecto que tiene eso es que el sonido se hace mudo. Y por eso es tan eficiente trabajar con la boquilla, aunque sea solo para checar. Escuchan el aire en el sonido. Y eso siempre es un indicador que hay demasiada apertura aquí. Demasiado abierto. Los labios tienen que estar más juntos y el aire tiene que estar al frente. Y no flojo, y no con presión, y no arriba ni abajo. No sé si se percibe la diferencia en el video, pero eso, por ejemplo, es un sonido que tiene bzzz. Y el bzzz en inglés se llama el spin, lo que vibra, lo que lo hace vibrar, lo que causa la resonancia. Esos son los armónicos que se escuchan. Cada nota tiene dos armónicos en la escala natural de cada nota. Y hay la manera de hacerlos todos sonar, o hay la manera de borrarlos. Y solo suenan dos o tres o cuatro, y entonces el sonido es mudo. Un sonido mudo no tiene proyección. Un sonido mudo no afina. No se mezcla con otros sonidos y causa que el instrumentista tiene que forzar. Por ejemplo, para que un forte se escuche encima de la orquesta, tienes que tocar mucho más fuerte que fuerte. Con la trompeta hay dos maneras de practicarlo. Una es tocar realmente en el registro medio o bajo, o medio alrededor del sol, muy piano. Y sin ataque, como dejar el sonido nacer desde el aire, de la nada. Eso solo lo vas a lograr cuando la apertura es pequeña. Bueno, con eso te acostumbras a tener una apertura eficiente y básicamente perfecta. Y si puedes traducir eso a otras dinámicas, por ejemplo, mezzo forte o forte, sin abrir la embocadura, vas a dar cuenta que tu sonido recibe una calidad nueva. Justamente este bzzz en el sonido, en lugar de uuuh. Es un ejercicio que ayuda mucho, del Buzzing Basics de Thompson, con la trompeta. Hacia el glissando, pero no pensando en un glissando hacia abajo, pensando en un glissando hacia el frente. Y eso es lo que hablé en el otro video, el calentamiento, pensando que la apertura se está cerrando hacia abajo. Escuchen la diferencia, si lo abro. Y este sonido traducido al otro registro es muro. Y me cuesta trabajo, pero si busco el spin, el bzzz en el sonido, va a ser mucho más fácil traducirlo al registro alto. Esa es la idea. Y esos son los armónicos que se escuchan, porque suenan los 12 armónicos de la nota que estás tocando, y no solo 3, 4 o 5. Entonces, lo que les recomiendo mucho es tocar notas largas en registro medio y bajo, en superpiano, para acostumbrarse, les recomiendo los no tasting, degustar notas, dejen hacer la nota desde el aire puro. Y en todo el registro, pero empezando en el registro medio, el sol en piano es un muy buen indicador para la apertura de tu embocadura. Y cuando tocas hacia arriba o hacia abajo, piensa que tocas solo hacia el frente. El aire mueve, se mueve hacia el frente y busca el bzzz en el sonido. bzzzzz en lugar de es una imagen y esta imagen se traduce en lugar de ayuda mucho cantar bueno, si hay preguntas escribenme, pero producir armónicos es la virtud más grande para un trompetista, para cualquier músico estamos aquí hablando de trompeta si tú aprendes a producir armónicos y si tu primera media hora en el día trata de eso, vas a tener siempre un sonido sabroso con mucho carácter, con mucha personalidad y un sonido equilibrado en todo el registro en lugar de entonces desarrolla este concepto de un sonido a mi me gusta mucho eso porque el es la mezcla entre brillo y oscuro al mismo tiempo bueno, ya, yo creo que he hablado demasiado les mando muchos saludos y aquí viene Liam que no sabe nada de armónicos pero está feliz hola Liamcito diles hola hola hehehe 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 he